El Señor nos trae tan grande bendición a través de Su Palabra y nos ilustra con relación a mucha conducta humana que se puede evitar, muchos desaciertos en la administración pública, privada, etc. Cuando ponemos en estima, en altura a una persona insensata, también a un vago, a un desaprensivo y también cuando dejamos se cuele el chismoso entre la gente de bien, porque el chismoso separa hasta los buenos amigos y como dice la Escritura, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Otra cosa que el Señor quiere que nosotros aprendamos a evitar son los labios lisonjeros que también nos van a traer como consecuencia un andar errado. Y el Señor nos advierte, cuando hablare amigablemente, no le creas porque siete abominaciones hay en su corazón. Y esas abominaciones traen como consecuencia maldad, como consecuencia error, nos trae como consecuencia caminar en un camino falso. El Señor nos advierte sobre cada una de estas actitudes en el ser humano. Pero nos dice en el versículo 7, El que cava fozo caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Y es eso muy interesante, porque tenemos que tomar en cuenta que nada que se hace sobre la faz de la tierra queda sin recompensa. Todo lo que hacemos, sea bueno o malo, la calumnia que levantamos contra alguien, el mal testimonio que levantamos contra alguien, el comentario raro, mareado o maleado que hacemos sobre otra persona, todo eso cae como una piedra que se vuelve contra nosotros. Como dice este mismo proverbio, y dice que el que cava fozo caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Entonces es interesante nosotros tomar en cuenta que las cosas que hacemos tienen su recompensa. A veces somos muy ligeros para juzgar y decimos, No, ¿cuántas personas han hecho y deshecho? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le ha pasado? Porque usted no ha analizado bien. Porque usted se dejó llevar de las informaciones superficiales que se dieron sobre tal o cual persona. Porque usted no sabe lo que ha pasado con los hijos de esa persona. Lo que esa persona hizo no quedará sin recompensa porque es como un boomerang que se vuelve contra nosotros mismos. Pero, ¿para qué hablar de este tipo de cosas si hay tantas buenas que podemos hacer? ¿Cuántas buenas semillas podemos sembrar? ¿Cuántas buenas actitudes podemos alabar? Y podemos también criar muy buenas acciones en favor de nosotros y en favor de los demás. La vida no es como Satanás la ha dibujado hoy en día. La gente piensa que hay que caminar por ahí por la vida haciendo daño. ¿Pero por qué? Si nosotros estamos aquí puestos en la tierra con la labor excelsa de ser adoradores y servidores de un Dios grande y vivo. Hagamos aquello que debemos hacer. Digamos aquello que debemos decir para que los demás también sean bendecidos y sean beneficiados. Hagamos hoy esa llamada que no habíamos podido hacer. Enviemos ese dinero a quien queríamos enviarlo pero que por alguna razón no pudimos hacerlo. visitemos aquel que está en el hospital que se yo en una cama y démosle la mano porque llegará el momento el día y la hora que ya no podremos hacer nada más. Vamos a sembrar la buena semilla y vamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Por si no hay mañana pido perdón a mi enemigo y le doy un abrazo aunque yo sea el ofendido por si no hay mañana le doy un abrazo a mi hijo y antes de acostarse yo le digo te bendigo por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero por si no hay mañana yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero por si no hay mañana y te digo que te quiero por si no hay mañana por si no hay mañana busco a mi hijo a la escuela me lo llego a jugar y por la tarde visito la abuela por si no hay mañana le pido perdón al cielo me reconcilió con Dios por si acaso yo no despierto por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero por si no hay mañana yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero por si no hay mañana no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy vive la vela regala una sonrisa sé que mañana volverá a salir el sol vive este momento como si fuera tu último día hoy por si no hay mañana vengo a decirte que te amo y a decirte que te extraño por si acaso un día yo muero por si no hay mañana yo te envío un mensaje de texto y te digo que te quiero por si no hay mañana y te digo que yo te quiero por si no hay mañana y te digo que te quiero por si no hay mañana un mensaje